¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Ya estamos aquí de nuevo en el Anepic Vamos a continuar... ¡Ay! Tengo que bajar el volumen a esto que es altismo ¡Esto es altismo! ¡Ay! ¡Qué altismo está! Vamos a cargar la partida Y voy a acercarme un poquito más el micro que me he movido un poco... ¡Ay va! ¡Ostión al micro! ¡Olé! ¿Con que me pongo el brazo este para evitar los ostiones al micro? Pues nada Aquí seguimos teniendo ostiazos al micro Bueno... Si recordáis... No, yo porque no recuerdo yo vais a recordar vosotros ¿Qué teníamos pendiente? A ver... Habíamos... Desbloqueado para... Para ir al boss este, ¿no? Al Gauntlix este Gauntlix... ¿Cómo se llamaba? Gauntlix... Y estaba aquí cerquita Estaba justo arriba Vale, pues vamos a echarle un tiento Creo que no había llegado a... A probar Bueno, ya veis que tenemos nueva distribución en el canal Me voy para adentro, pero si no, al final me voy a... Efectivamente Estaba el Gauntlix este aquí Bueno, pues vamos a probar, a ver Vale, pues vamos a probar Vale, pues vamos a probar Vale, tenemos que atacarle desde aquí Con el narco Intentad no darle... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Joder! Madre mía, pues nos vamos a tirar la vida aquí Tenemos que estar en el del centro Para que no nos dé... Vale ¡Adiós! ¡Y ahí va! ¡Joder! Con los rayitos, eh Y... ¡Ay, ay, 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 ay! Vale Que es piedra, papel y tijera, ¿no? Puño O sea, esto es lo único Madre mía, pero si no le estoy haciendo nada Rayitos, otra vez Ahí va Vale, pues voy a ponerme la espada No ¿Y eso? Ah Hostia, esto me mola Tijeras, saca más tijeras Pájaro Ahora en este nos venimos aquí al centro Vale Vale, este está medio dominado Hombre No me deja Hostia, así sí que le bajo Madre de Dios, esto nos da unas hostias Bueno, me da tiempo a curarme aquí Vale Toma criticazo de 800 Ahí sí Ahí sí la has dado bien Otro crítico, otro crítico Va 755 Ahí, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Me ha gustado ese Rayitos Vale Bueno, este está dominado Vale, los rayitos La putada es el de la piedra Y la tijera es cuando le podemos hacer daño Cuando hace la tijera La verdad es que las luchas son súper originales Y no me jodáis Coño, ¿por qué no? Crítico, crítico Ahí, venga va 867 Madre mía Pues solo le podemos dar Por la parte en la que no hay armadura No sé si os habéis dado cuenta Vamos, 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 vamos Ahí va Mira, es menos al que lo tengo dominado Mierda No, teníamos que empezar aquí atrás Tijeras 819 Ahí le hemos metido Tío, hay otro crítico Muy bien Vale, esto hay que empezar desde aquí Y ahora Nos moviendo Y no nos pilla Vale Vale Vamos Vamos, vamos Otro crítico y me lo llevo Otro crítico y me lo llevo Sí señor Toma ya A la mierda Goundleak Llave de los salones Has vencido al sexto guardián y has conseguido la llave de los salones Muy bien Otro logro Vale Y no dices nada, cera Bueno pues Me ha gustado Me ha gustado, me ha gustado la lucha Es Vamos, la veo súper original Con lo de piedra, papelita y tijera Las cosas como son Me ha molado A ver esto que es Potitas Esto es para la torre de los magos Salones Aquí Justo arriba ¿No? Vale, voy a hacer una cosa Voy a ir desde Desde la biblioteca Es decir, voy a bajar desde aquí ¿Veis? Desde aquí bajamos ahora Joder, es que las tijeras estas El filo de estas tijeras Corta súper rápido, macho Aquí, mira Me mola muchísimo Menos mal que hemos ayudado a Eduardo Manos Garras tijeras Vale, y aquí tenemos el acceso a los Salones Vale, y esto Llegáis con retardo, muchacho ¿Bande? ¿Quién eres? Soy el hechicero Jeffius Bandel Jeffius Bandel El creador de muchos de los hechizos Que se conocen en este castillo No sois digno de tal honor Enhorabuena Vais a tener el honor de participar En mi hechizo de teleportación cercana ¡Ah, perfecto! Enseñadme el hechizo y os ayudaré Me habéis malinterpretado Vos me ayudaréis siendo el ser teleportado Para eso habéis sido enviado Oye, he visto a un tipo de ambular por ahí Con cuerpo de hombre y cabeza de mosca Ese fue el último enviado Al formular el hechizo de teleportación Una mosca estaba posada sobre el infeliz Y el hechizo unió a ambos seres en uno solo Pero no temáis He echado solución a tan inquietante problema Ni de coña Ni de coña Búscate a otro para tus experimentos A ver, vamos a vender O sea, me tenía que haber puesto esta Joder, me he equivocado de armadura Tenía que haber puesto la otra para luchar Joder, golpe al micro Tenía que haberme puesto la otra Para luchar contra Gauntlings Joder, golpe al micro Anda, mira De teleportación a cada uno de los sitios Que caña Hostia, tenemos que gastarnos Un montón de puntos en alteración Así que va a ser que mía Un montón de puntos en alteración Un montón de puntos en alteración Vale, creo que ya he vendido todo lo que tal A ver que dice el caramosca este No dice nada Aquí no vamos a pasar Anda, pues ya está Cera, ¿dónde estamos? Nos encontramos en el pasillo del tiempo Esas luces que veis son espíritus temporales ¿Espíritus temporales? Así es Tienen el poder de retornar al pasado a sus víctimas Borrando parte de su historia Vamos, que si una de esas cosas me toca Volveré atrás en el tiempo Joder A lo mejor esto ya ha sucedido antes Y ahora te estoy volviendo a preguntar lo mismo Podría estar en un bucle infinito Vale, pues ya sabemos para qué sirve eso Hostia, espérate Vale, pues sí Ahora vamos más rápido vendiendo Ya sé seguro lo que no quiero, más o menos ¿Esto por cierto qué es? Para ver más Ya está, ¿no? Vale, vamos a guardar La partida Y evitaremos que nos toquen ahora O lo intentaré por lo menos ¿No? ¿No? No ¿No? Tome y ahí como volvemos Vale, ese es el que me falta por descubrir Tadum Vale, pues vamos para allá Mierda Bueno, esta vez me hemos vuelto muy atrás Vale, la primera está dominada Aquí tenemos Uno, dos Y tres que nos pueden dar Mierda Claro, si saltas Te da el de arriba Domin, prepárate a partirte El culo porque aquí vamos para rato Y si Paro y Adiós Que si le dan al dragón también Madre mía O sea, si le dan al dragón también Nos vamos a tomar por culo No llevéis peta aquí Vale Adiós Que esta van a toda cebolla Vale, tenemos Una que pasa por abajo Uy, va ahí Madre de Dios Me cago en su madre No, no, no Me voy a tirar aquí toda la noche Vale Y esta hay que saltarla dos veces Me cago en diez O sea que la había hecho a la primera Bienvenidos a un nuevo vídeo de José Rafaelín Y como me los como Ahí directamente Pimpam Ahí toda la almendra Luis, este es uno de los vídeos Que de Que podríais decir José Raedita Copón Y ponnos la parte ya final Vale Vale Aquí habrá que saltar dos veces El lord de allí No, saltar justo cuando estén Vamos Me cago Dos Por un pelo, eh Porque estaba ahí justo, justo, justo Bueno, vamos avanzando Vamos avanzando Ahora moriré O sea, me retrasarán el primero también Vamos a hacerlo con calma Y paciencia Si la clave de La clave de todos estos puzzles y tal Es la paciencia, eh No os creáis que es otra cosa Lo que pasa es que Normalmente vamos ahí sin paciencia ninguna ¿Ves? Si hay algunos que no necesitan ni saltar Me cago en mi vida Menos mal que no tengo pareja Si no Cada vez que diga Me cago en mi vida Me estaría cagando en ella, ¿no? Dios, no me cago en ti Vida No comments Bueno, si queréis comentarme ¿Qué os parece? La explicación Claro, lo que pasa es que es eso Cuanto más fallas Pues más nervioso te vas poniendo Este sí Veníamos aquí Un poquito más Vale ¡Voy! Este como es Tenemos ese Vale, este es el que se juntan los dos ahí Y es que uno baja dos veces y otro solo una Vale ¿Veis? Hay uno que baja dos veces Una Dos La siguiente Tres Y ahora juntos Vale Vale, ¿cómo hacemos ese? Ah, espérate Espérate, espérate Espérate Espérate, hombre Espérate 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 ¿Dónde tenemos? ¿Será Mthoran ¿Será Mthoran? No contabais con mi astucia ¿Dónde los he puesto? Nueve ¿Qué se ha ido por ahí? Hostia, están spawneados Voy a tirar por el otro lado ahora Antes he ido por abajo Ahora voy a ir por arriba ¿Qué se ha ido por arriba? Vale Vale De hecho, espérate Vale, son... A ver si rula Que esa es otra Porque a lo mejor en estos pasillos no rulan Voy a intentar hacerlo solo En el necesario Es decir, estos que son relativamente fáciles A ver... Toma ya ¡Olé! Hostia, como mola el... El sitio este, ¿no? Hostia, que guapo Hostia, me ha molado muchísimo el diseño de este hombre Cago en Dios Cago en Dios Cuanta vida tiene esto Pronto se me ha quedado anticuada la espada Pronto se me ha quedado anticuada la espada Espérate Espérate Voy a cambiarme de armadura ¿Por dónde salimos? Vale, guay Pues voy a curarme Y vamos a ver Que nos ponemos de nuevo en el 3 Que nos ponemos de nuevo en el 4 Mira, nos quedan... Nos quedan 2 Y 3 3 puertas nada más Por abrir ya O sea, lo llevamos... Bastante en buenas, ¿no? Parece que esta puerta conduce a un pasadizo Pero no... Todas las puertas de esta habitación Se pueden... No... ... ... ¡Gracias! 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 A ver qué es lo que hacían... ¡Gracias! 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 ¿Y cómo me cargo a estos? Buah, encima están spawneados Bueno, con la armadura esta El daño físico es mucho menor Pero claro, necesito algo contra veneno ¿Y el siete? ¡Gracias! 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 ¿Por qué no ataca el cráneo desde ahí? Son un de ads Son un de ads, vale, 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 vale Si son un de ads, entonces tenemos que utilizar el espíritu El espíritu luz este A ver cuánto llevamos, 37 minutos, lo voy a dejar Pero a ver, vamos a hacer la prueba No, no son un de ads porque no está haciendo nada el espíritu No hace nada Claro, y el cráneo no haría daño a los un de ads Enguille mágicamente la energía vital de cualquier criatura excepto muertos vivientes y seres mecánicos Vale, como sí que estaba, es que no son muertos vivientes Y lanzadardos de luz contra los muertos vivientes Vale Bueno, pues lo dejo aquí, gente Y continúo en el próximo vídeo si os parece, vale Venga, nos vemos Chao, chao 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 Gracias.